Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Minecraft Dungeons y les quiero enseñar unas cosas que conseguí. Hice una misión después de terminar el capítulo anterior para ver qué más había, qué más podía encontrar, cómo funcionaban las cosas. Y pues, la verdad no me esperaba nada de lo que les voy a enseñar, pero conseguí cosas chetadísimas. Así que vamos a verlas. Conseguí muchísimas cosas. Conseguí estas cosas abajo. Esto es único. Y lo conseguí en una misión toda random, toda de nivel bajo, la conseguí. Y muy interesante. Así que ya estamos un poco machetados. También conseguí la armadura de espeleólogo. Me da más 32 de daño. Más 32 de salud. Más 24% de aura de aumento de daño por arma. Y me da un murciélago como mascota. Me da este murciélaguito de mascota. Así que armadura de lobo. No me diste un lobo, así que pues me retiro. Me vuelvo Batman. Y me dieron en una linterna de alma. La linterna de alma, más 26 de daño, de invocación. 5 segundos de tiempo de reutilización, más 1 de acumulación de almas y requiere almas. Esta linterna me da una invocación. Que sería esta. Así que estamos un poco más chetados. Más armados. Somos nivel 6, poder 6. Obtuve un ojo de Ender. Este lo conseguí matando un boss. No me esperaba que en esa misión toda random, toda de nivel bajo, toda fea. Hubiera tantas cosas que hacer. Hubiera muchas mazmorras. Hubiera un jefe. No, 3 jefes. Estaba el jefe normal, un Enderman gigante super raro. Estaban los... Los este... Los caballeros, esqueleto. Había muchísimas cosas. Y en esa misión conseguí el comerciante de lujo. Me estoy dando cuenta que una vez que estés liberando comerciantes o aldeanos. Dependiendo qué color sean. Son mejores o son los que se van a quedar aquí contigo en la aldea. Y este comerciante de lujo me da una armadura del misterio. Es nivel 11 de protección y me da bastantes cosas más. No sé qué es esto. Encantamientos. Ojalá me da abejas. No estoy muy seguro. Pero cuesta 410. Y tengo 517. Esta armadura la vamos a reservar. O sea, nunca se va a quitar. Y no sé muy bien qué haga. Estoy viendo que me da más aceleración. Pero esta cosa no sé qué sea. No me dice lo que es. Así que vamos a dejarla ahí. Ya cuando tenga un poco más de gemas de esmeraldas las vamos a comprar. Aquí en este comerciante me dan una túnica de evocación. No sé muy bien qué sea. Pero estoy viendo que aquí un regalito y una... No sé si son abejas o qué son. Pero no me dice qué son. La belleza rápida me da muchos encantamientos. Pero pues no manches. Una única. Tenemos encantamiento de rebote y de crecimiento. El proyectil crece en el aire y causa daño adicional a los objetivos lejanos. Y en rebote pequeña posibilidad de que las flechas reboten al golpear criaturas. No estoy muy seguro si quiero que estén rebotando. Pero sería una buena decisión. Pero este causa más daño. Así que vamos a comprar esta que causa más daño. No tengo ya más para mejorar. El problema es que se queda en nivel 7. No sé si pueda subir más de nivel o qué puedo hacer. La misión que hice fue la de... No recuerdo. Creo que fue esta. Cinega anengada. Esta fue la que hice. Sí. Exactamente esta. Esta fue una muy buena misión. La verdad me gustó muchísimo esa misión. Así que vamos a hacer una misión más. Vamos a hacer una misión más por aquí. Creo que fue esta de las calabazas. No me acuerdo cuál hice la verdad. Fue una random que encontré. Creo que esta. Fue esta. La de cañón de los cactus. Esta fue la misión que hice anteriormente. Vamos a hacer la de pasturas de calabazas. No sé por qué me dice que tengo que ponerle... No sé. Vamos a ponerle este. La de las calabazas. Pastura de las calabazas. Vamos a ver qué tal nos va en esta misión. Solo vamos a hacer esta misión porque me estoy dando cuenta que cada misión dura como 20 minutos. O 30 minutos. Duran bastante las misiones. Así que nos alcanzaré para una. Los aldeanos arrasaron esta exuberante tierra hasta la ruina. Solo una aldea permanece intacta en este rincón del mundo. Date prisa, héroe. Debes advertir a los aldeanos de la batalla. Eres su única esperanza. Ok, en este momento vamos a tener aldeanos. No sé si los aldeanos nos van a ayudar a combatir. No estoy muy seguro. Pero aquí viene mi murciélago. Este murciélago es hermoso. Porque también ayuda a golpear. Vamos para acá. Ahorita estoy muy chetado. Estoy muy, muy, muy chetado. Bueno, no tanto. Hay cosas mucho mejores. Ah, no les enseñé. Mejoré. Mejoré la espada. Encontré esta espada. Es nivel 4 verde. Y le puse tormenta eléctrica. Que de repente va tirando como que rayos. Es la espada de Thor. O sea, así conseguí varias cosas muy buenas. Y pues, en vez de arco tengo ballesta. La ballesta es muchísimo mejor. Vamos a atacar. Eh. Bien. ¿Cuál más? Estoy muy seguro cómo funciona esa cosa de las almas. O sea, vienen pero no... No le entiendo mucho. Para estos. Esto. Quiero saber cómo conseguir las almas. Seguro. Esto. Perfecto. Bien. Mira, ahí está el murciélago atacando. Mira. Mira, mira. Madre mía. Es hermoso. Me encanta el murciélago. Ojalá, ojalá más adelante. Me den un lobo de mascota. Sería hermoso. Voy a atacar a todos estos. En esta ocasión no voy a estar explorando tanto. Más que nada porque no quiero alargar tanto el video y se aburran. No estoy muy seguro si... Si les gustó el video anterior. Estoy muy seguro. Porque pues tardó bastante, la verdad. Pero espero que sí. Así que este video no va a durar la media hora que duró el otro. Bueno, eso espero. La verdad no tengo idea. Cómo sea la misión. Ni siquiera he llegado al primer punto. Muchos arqueos por aquí. Por aquí. Todo esto. Se los tiramos. ¡Bum! Bien. Vamos a la araña esta. Nos vamos a esta. Que no iba a explorar, pero... Por aquí. Quieto. Mira, ya puedo invocar. Ya puedo invocar. Vamos a invocar ahorita. A ver qué es. No estoy muy seguro. Supuestamente yo. Es un seguidor. Pero no sé qué haga. No lo he probado. Justamente acabo de conseguir todo esto en la misión que hice. Terminé la misión. Y ya me puse a grabar. Porque pues ya entendí un poco más del juego. Este invoca unas criaturas. Para... Para... Vamos a invocar a las almas. ¡Órale! ¡Y ataca! Y me gustan mucho el de las almas, eh. No sé si era obligatorio... Uy. Conseguirlo en esa misión. Pero funciona muy bien. No sé si me sigue. Sigue. Sigo recolectando almas. Es perfectísimo. No sé cómo curarlo. Es... ¿Sí? No sé si no se cura. Y cada vez que lo quiera... ¡Me equivo! ¡Eh! El de las almas ya se murió. Ahora todo es fuera. El de las almas... Creo que lo maté con la explosión. No estoy muy seguro. Pero ya no... Ya no está. No puedo volverlo a aparecer. Porque no tengo almas. Provisiones. Acá. Poco. Acá no hay nada. Vamos a proseguir. Vamos por aquí. Vamos a... Vaca. Oye, la flecha gigante. Esta qué onda. Está gigante esa flecha. A este. Opre. Mandando almas. A la vaca. Por el cublete le dimos la flecha gigante. La flecha gigante. A ver. Dije que no iba a explorar, pero... Vamos a ver qué hay por aquí. Tampoco voy a tardar tanto. Más morra. Es un tronco. No sirve. Nada. Más morra. Bueno. Lo siento. Vamos a la entrada a la morra. Lago rápido. Lago rápido. Aquí está. Más reglas y señeraldas. Más que nada para... Que nos alcance para la armadura... Chetada. Bien. Nada. Sí. Opa. No sé muy bien qué tengo que hacer en esta mazmorra. Seguro. Creo que nada, no... No puedo hacer nada. No, no escucho algo que pueda hacer. No veo algo interesante que pueda hacer. No, no, no hay nada que hacer en esta mazmorra. Más para acá. Es más para acá. Vamos a todos. Vamos a todos. Bien. A todos. Y ya es todo Esta es la mazmorra rápida No, se fue algo para acá morado No, es lo que no me gusta Es lo que no me gusta del Del juego Cuando se van las cosas ya no las puedes recuperar Y pues sería todo Ah, no, mira, puedo bajar aquí Puedo bajar aquí Pero aquí no hay nada No hay nada, ok Proseguimos, vamos a ver que nos dieron Interesante Unas O's Trato de que reducen el daño de Todos los enemigos cercanos durante 5 segundos Hace que las criaturas sean más lentas durante 3 segundos Es más poderoso Pero No sé si ponérmelo Me gusta la que tengo ahorita Por aquí ya nos vamos a ir de De esta mazmorra La verdad no había tanta cosa Vamos a proseguir la misión La misión anterior que hicimos La que grabé Me había dicho que Tenía que encontrar un lugar Para desbloquear otra zona Mira, estas cosas que se van Desaparecen y nada más puedes agarrar Es lo malo del juego Ese bug pequeño que existe Arruina Mira Arruina las Las mejoras que puedes encontrar Ergí un copte de oro No Eh Un jefe Jefe chicos La vemos jefe Vamos a saltarlo Son muy fuertes Los jefes son muy fuertes Vamos a sacar a nuestro invocador Oh Me maté, me maté Pero estas cositas Madre mía Madre mía Lo bueno que tengo el invocador Y a mi murciélago Porque si no No lo hubiera podido Haber derrotado Estaba el mini zombie Con Con el Con el pato Por aquí No tengo vida Perfecto Este no me gusta Es un invocador Pero nada más invoca Muros Luego te pueden cerrar En todos los muros Ah Por aquí no es No, no, no Una está en la Ah, ya la vi Está abajo a la izquierda Vamos a continuar La misión Provisiones No vendrían mal Unas flechas Vamos a este ¿Puedo subir? El juego está muy Muy bueno Está interesante O sea No está tan difícil Pero Hay partes donde Si te Te pueden matar Y No sé qué pase Cuando te maten No me muerto Pero Pero Bien Pero si Hay zonas O bosses O enemigos Que así te Te hacen muchísimo daño ¿Qué me ha hecho esto? ¿Este? Acá por aquí Quiere matar a la araña Ops Por aquí Creo que en la aldea No hay nadie Están todos Muertos A ver si nos toca Otro boss Ah, mira Aquí Hablamos a todos Los aldeanos ¿Ve? Oleada de enemigos Una armadura de cazador Mejorada Pero si me quito la armadura Quiero darme un murciélago ¿Qué ando? ¿Qué ando? Vamos ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Eh, no! ¡Un jefe! No, no, no No tengo vida No tengo vida No tengo vida ¿Qué ando así? ¿Qué ando así? A nuestro amigo Vamos, vamos Eso Ayuda muchísimo esa invocación Muchísimo Cerramos esto Cerramos aquí Se termina la misión Wow, estuvo muy No encontramos a ningún aldeano Bueno, es que no busqué a nadie No sé si había aldeanos para mejorar Nuestro acampamento Nuestra base Pero A los que tenemos ahorita, no sé cada cuándo Restablece en su Comentario Esto No sé cada cuándo es Hay java Flechas incendiarias Vamos a hablar con él Necesito cumplir ¿Qué es esto? Matar a 10 criaturas poderosas Para desbloquear las siguientes Las siguientes Siguientes compras ¿Qué es esto? Invoca una llama Eh... Eh... ¿Qué es esto? 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 Ah, tengo que dejar oprimido Poder 12 A ver, vamos a ponerla Eh... Ahí está la llama ¿La puedo montar? No, pero es una llama Ya tenemos Tres invocaciones La llama, el murciélago Y el de las almas Tres invocaciones, chicos Bueno, chicos Dejaré el capítulo por hoy Espero que les haya gustado La verdad Hay muchísimas cosas que hacer en este juego Muchísimas cosas que conseguir Muchísimas misiones que hacer Y... Nada más, chicos Un saludo, cuídense Chao ¡Está montando la llama! ¡Está montando la llama! What the fuck ¿Qué es esto? En el torno